y moradores en varias comunidades de la provincia de Samaná reclaman la construcción de los caminos vecinales. Federico Rután con los detalles. Los comunitarios de la comunidad de las Garitas y Cabeza de Toro reclamaron a las autoridades de obras públicas que inician los trabajos de la carretera que une esas comunidades con las terrenas y otras zonas aledañas las cuales se mantienen paralizadas. También merecen algo de lo que genera, de los beneficios que genera el país entonces nosotros entendemos que la persona pobre, la persona decente también merecen aunque sea un camino para transitar es tan difícil transitar por ahí que los moradores también están perdiendo su cosecha ya que no pueden sacarlo a camino donde puedan transportarlo en un vehículo. Porque nosotros estamos pasando mucho trabajo en estas comunidades para sacar nuestros productos agrícolas como acabo de decir nuestros hermanos esto es una comunidad agrícola y ahora están diciendo que no hicieron el camino y no han hecho nada así que demandamos que la autoridad se ponga la pila y que nos vengan a hacer el camino. De igual manera, Luis Leonardo, presidente del Comité Gestor de Obras Comunitarias Majahual Rancho Español solicitó la terminación de la carretera de la comunidad de Lodo Blandito que une dichas comunidades. Le dije al ingeniero Ramón Antonio Pepín que a finales del 2016 él dijo que esta carretera se iba a iniciar y esta es la hora que todavía no ha venido el primer equipo aquí a dar los primeros inicios y son apenas 5 kilómetros de carretera que unen 4 municipios aquí se está perdiendo todo a las autoridades de la provincia tanto al senador, al gobernador, a los síndicos que se den cuenta que estas son personas que tienen aquí más de 60 años pidiendo este pequeño camino carretero Estas comunidades son de las mayores productoras de productos agrícolas y ganaderos de la provincia de Samaná para del cortán CDN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!